Buenos días, mi nombre es Keremia Rodríguez y en esta oportunidad les voy a exponer acerca de las técnicas de evaluación psicológica en la comunidad. La psicología comunitaria busca la solución de problemas sociales relevantes. Se ocupa del bienestar de las personas, de los grupos y de las comunidades. El profesional, en este caso el psicólogo comunitario, debe entender los problemas y las necesidades sociales, así como también monitorear los cambios sociales y de acción comunitaria. En cuanto a la evaluación comunitaria, es un proceso donde se adquiere, se analiza y se da informe sobre las necesidades de una comunidad, tomando en cuenta su fortaleza y sus recursos. Las técnicas de evaluación comunitaria. En primer lugar, crear una solución comunitaria. Esto se refiere a identificar cuáles son los habitantes de esta comunidad, evaluar las capacidades de cada uno para poder organizar la comunidad. Escoger un enfoque. Se identifica qué asuntos de salud pública tienen prioridad en la comunidad. Se identifica el problema y se plantean metas y objetivos alcanzables y realistas. Identificar la información. Esto se refiere a hacerse preguntas e investigar de dónde van a provenir. La recopilación de datos. Decidir qué método de recopilación se va a utilizar. Analizar la información. Esto consiste en analizar, interpretar, reducir y resumir la información. Usar y compartir la información. A sacar las conclusiones y decidir cuáles son los próximos pasos a seguir. Los métodos que se pueden emplear. Tenemos en primer lugar la escala de actitudes de Rens y Slicker, que consiste en un ítem de afirmaciones o juicios, donde se toma en cuenta únicamente la reacción del sujeto a quien se le administra. En este caso, la comunicación es la base fundamental para el buen funcionamiento de la comunidad. El sujeto tiene cinco opciones. Estoy de acuerdo, muy de acuerdo, indeciso, en desacuerdo y muy en desacuerdo. La escala de torso. Son escalas diferenciales. Se analizan y se seleccionan los ítems para medir su valor. En este caso, no se recibe. Recibe la comunidad ayuda económica gubernamental. El sujeto enumera de acuerdo a sus intereses. La escala de Guttmann. Son escalas acumulativas. Todos los ítems deben medir lo mismo, pero en grados distintos de ansiedad. Se deben prohibir el uso excesivo de velocidad en las principales calles. El sujeto tiene tres opciones. De acuerdo a su criterio, por el bienestar de los adultos, por los niños que juegan en la calle para evitar los accidentes. De acuerdo a su opinión, selecciona uno. En cuanto a la clasificación de FASTER, en 1980 son escalas de medición. La evaluación de productos, que es la interacción entre los grupos. El proceso de evaluación. Son cuestionarios realizados en procesos grupales. Y la evaluación de contextos. Se evalúa el contexto, los procesos y los resultados de cada miembro y del grupo en general. En cuanto a las técnicas e instrumentos de procedimiento en intervención grupal, son intervenciones de ayuda mutua. Donde se desarrolla la solidaridad y la capacidad que tiene la comunidad. Las técnicas de mediación. Se llega a una negociación para llegar a una posible solución entre las partes en desacuerdo. Esto simplemente se trata de avanzar a la resolución del problema. La intervención y terapia familiar. Se llevan a cabo evaluaciones en el grupo familiar, bien sea de temas de adulto mayor, violación, maltrato infantil, desamparo, entre otros. Las técnicas de evaluación e intervención ambiental. El ambiente forma parte del proceso social, ya que es lo que rodea a las personas. Entonces, se llevan a cabo técnicas y procedimientos para mejorar. En cuanto a las técnicas de investigación social, son las encuestas, los grupos estructurales, los paneles de discusión. El método del PIC es un método de comunicación sistemático, priorizado, que es llevado a cabo por un panel de expertos. Tomando en cuenta los indicadores sociales y los inventarios de recursos. Gracias.